A, A, C, la L, honey, ¿qué carajo es lo que está diciendo esta gente? Ábreme el canal. Me copian y no les sale, ¿por qué? No somos iguales, el último que esforzó con la L, terminó sin los signos vitales, y voy a seguir rapeando hasta que se me exploten las cuerdas vocales. Soy Messi en los penales, Valenciaga en los pedales, voy y le caigo otro pedaje, pa' borrarte los tatuajes. Los copos no se boquen, así que no hagan ni un aguaje, no vengan con chantaje, si cruzan mi expreso, les cobro el peaje. Artistas locales, quieren rockar de rifle, el carato son anormales, le prende el chipote y los parque en el vale, va que tu flow, mamón, pesa mi iguales. No soy Tito, pero prendo los timbales, la compa pa' mí está muerta, ya la vestía está suelta, sorpresa, llegó la L, a joderle la vuelta, tu flow es mío, así que paga renta, quiere un cambio de rostro y la gloria en el ser experta, lo firmo con mierda, gracias por la oferta, tus artistas son un cero a la izquierda, no venden si ahora la L es la venta, y pa' todo el que se pique, espero la respuesta, pa' soplarle un 16 de esos que afectan, pa' la boca va la recta, desde más de los actritos, enviando orquesta, que ironía, soy el dios de ustedes y les dejo una ofrenda, pa' que por lo menos G sea en sus prendas, hace tiempo que quería guerra, pero tenía full agenda, desde que llegué, le prisamos las cuentas, brah, brah, déjala correr que no he terminao, ¿tos cabrones que son quién? desde mi isla hasta la estina, el saco de bicho este, voy a cambiar el clima, a mí tú no me hables de rimas, desde que te vi me diste mala espina, te veo cara disestima, que firmaste copina, te voy a enseñar la rap y al pase por mi oficina, yo te compare o bajo tu autoestima, la gente sabe y no va a mencionar, no tires pa' mi esquina, estoy chiqueando el vaso al link con codeína, quítate las gafas, esos tiempos pasaron, ¿qué te pasa? pa' tu próximo video, dame un call y te presto una grasa, tengo más flow que tú hasta en el closet de casa, te pasas comprando seguidores, tú y tu compañía, mis ligas son mayores, tú no tienes la cría, desde cabrón no se ha crefrío, de los nuevos la corona es mía, y pa' que sepa mi letra todo es mía, no como ustedes que escriben mi compañía, han cagado, no sacan pico, no tienen hombría, toco la lanza en el guía, Maserati, el izquierdo de los Illuminati, temen las gracias que les dedique, estas barras no son gratis, no se las merece, pero me aburro a veces, y quiero explotarla porque me apetece, no se asusten, Full Harmony Latifal, Bro, Banex, en los controles, KG, si, los cabrones no pueden, no se pa' que roncan, si le entregas la corona, el diablo se muere, oíte, Bro, Bro, ah, 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 ah,